La Oro La Oro La Oro La Oro ¡Ya! ¡Ya, amor! ¡N-nena! Oye, amor, ¿tú sabes que es un parachico en el pasillo? ¡Ay! Pues me lo traje de chiapas, gordo ¿Eh? ¿A probar? Una vez que visites Chiapas, te lo querrás llevar a tu casa. Conoce todo lo que tenemos para ti. Chiapas Desconocido. Hacemos de tu viaje la mejor experiencia.